En el mateo, creo que tengo un triple martín de estos tipos, un triple hay un martín, sí. Y el grande y mal carabérga el año es para... Yo soy para el sexto de la rutina, Pampani. ¡Pampani! ¡Chopana con Chabón! ¡Chopana con Chabón! ¡Chopana con Chabón! En serio, volvemos con mi gracia al presidente más garca de Latinoamérica. Bueno, ese es el barco y el señor del pueblo, el señor de Guadalupe, Juan Pablo Baranero.